Ya estamos de regreso, son las dos de la tarde con cinco minutos ahorita y mire, mi celular marca que estamos a 31 grados centígrados, 36 en Hermosillo, soy originaria y de verdad que me quejaba muchísimo del calor allá, pero yo creo que aquí en la Ciudad de México no me había tocado vivir un calor como el de estos días, está insoportable, la sensación térmica seguramente es mucho más elevada a estos 31 grados que marca el teléfono celular. En 12 estados del país le cuento que esperan temperaturas mayores, más de 45 grados, ahí ve en la pantalla las regiones en donde se están verdaderamente asando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tenemos estos calorones, otras 14 entidades estarán entre 40 a 45 grados, así que mucho cuidado por favor, tan solo entre el 11 de marzo y el 11 de mayo pasado autoridades federales registraron 26 muertes por calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!